Y ahora presentamos la alfombra roja de Víctor Ochoa, el mayo, Los Ángeles, California, febrero 2024. Access VIP. Así es, muy contento de estar aquí en esta alfombra roja con tantas estrellas, tantos medios, tantos amigos reencontrados. Y pues nos da mucho gusto saludarte a ti, Félix, a toda la gente de Televisa. Y pues, ¿qué le puedo decir? Aquí estamos llenos de vida, con las pilas bien puestas. A todos los fanáticos, a todos los seguidores de nosotros, aquí bien contentos y felices empezando este año con todo lo que da. Sacamos unos corridos ahí en el YouTube. Yo creo que ahorita la plataforma importante es el YouTube, sacar lo que es el video en vivo. Tenemos unas canciones nuevas en el YouTube. La Mochomisa, El Monster, Sangre de Guerrero. Y aparte de los 400 grabaciones que tenemos, éxitos como el Mini 6. Dile y quien te va a morder una nalguita y empiernarse contigo. Y también el éxito de Bucanas, con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Esos éxitos nunca faltan en las fiestas y en el corazón de toda la gente. A todos los de Chicali ahí, arriba Chicali. A todos nuestros amigos allá en Mexicali, vámonos, ya estos somos Bucanas. Muchas gracias. Gracias Félix. Evento Access VIP. Cámara Carlitos Gale y Viveros. Relaciones Públicas, Chay Gutiérrez. Postproducción, Roberto Valentín Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo.